8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡adelante! Arranca la media maratón Ciudad de la Laguna. El 5, el 10.000, la media maratón. Mil participantes corriendo por las calles del casco histórico de la laguna. Patrimonio de la humanidad. Ya en marcha la media maratón Ciudad de la Laguna.